¡Vamos a la televisión! ¿Ustedes creen que eran mentiras? ¡La mierda! ¡Vean que una... Yo tratando de ser estable en mi vida ¡Videos! 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 ¡Se va a caer! ¡Se cayó! 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 ¡Se fue ahí! ¡Se fue ahí! ¡Se fue ahí! ¡Se fue ahí! Buenos días, señor. ¿Usted miró el accidente? Deme 20 barras y yo le digo lo que pasó. ¿Usted miró el accidente? ¡Claro que sí! ¿Y cómo fue que sucedió? pues de mente va y yo le digo lo que pasó y cómo es eso lo demás que pasó no me va a decir entonces no yo entrando a resolver tu vida pereje 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 usted tranquilo la única ama de casa con ese cuerpo la tengo yo ni en los mejores mandame un pedo en audio para escuchar la voz del culito que tanto amo mami si entendiste algo déjamelo saber en los comentarios nadie absolutamente nadie las mujeres en la piscina si te está gustando el vídeo comenta y dale like solo a mí me pasan estas cosas fíjense nomás fíjense de casualidad no lo cambié en el banco quien le puso este audio a este vídeo es un crack el sol sale por allá no si este plano está mal según eso el pueblo queda en la dirección del norte pero según este plano el norte queda en dirección contraria al pueblo si chacuñón pero el plano no está mal entonces lo que está mal es el pueblo tampoco es como de que no si el norte queda en la dirección del pueblo y el plano dice lo contrario o está mal el plano o está mal el pueblo a menos que el norte no quede en la dirección del pueblo entonces lo que está mal es el norte o espera por donde dices que sale el sol cuando el emprendedor inicia un negocio sin investigar el producto ¿qué andas haciendo tú loco? vendiendo coca ¿y eso? es que un amigo mío vendía vendía coca ya en bolsitas y se alivianó de volar compró carro y pues dije voy a vender coca en bolsa y hoy dicen que se gana un billetón y se hizo rico de volar con el coca en bolsita ¿te vas a aliviar tú con eso? si te vas a aliviar yo voy pesando jefe jefe ahí no se puede estacionar es muy gracioso wey miren esto lo compró la doña miren esto la doña lo compró en Temu di que cantina me echa comida de la grande miren que maldito los productos chinos están a otro nivel bueno ya se va a acabar el año si no enflacaste mija no enflacaste terminaste como yo terminaste como yo gorda este es el baile de la promoción de los enseños desde mi habitación como olvidar este icónico video de internet de la tienda dice que el que más sabe que me diga cuántos galones de agua tiene más si me dice cuánto vete para allá mami vete para allá que me diga que me diga le voy a contestar la pregunta le voy a contestar la pregunta si me dice cuánto y cuánto pero déjeme hablar le voy a decir los galones y cuántos granos de gana tiene una carretilla de ahí eh eh cuántos pelos tiene la mamá suya en el le voy a dar a casa mía cuántos pelos tiene la mamá de a medida que le voy a dar a mi casa me voy de nuevo no respondame me voy de nuevo ay entonces porque no me responde hermano tiene galones usted dura un millón de años sacando el agua no tiene galones no tiene galones no tiene galones no tiene galones mira a ver si tú puedes cortar los pelos de la mamá tuya si usted lo va echando en galones dura un millón de años saca agua y donde tú vas a tener un millón de galones y coge un millón de camiones no tiene galones hermano ¿quién? hermano júntese todos las aguas en una sola eso no no cuántos galones tiene el cagüey en el arroyo te voy a arreglar a la casa mía la tienda que le voy a meter ¡eh! me voy a matar ¡eh! silencio ya carajo mire tengo un caballo con cédula aquí le voy a matar el gallo en la funda no, matame la gallina le voy a matar el gallo en la funda matame la gallina entonces ¿cuántos galones? el madre el madre que no hay galones el madre no se mide aproveche este champú edanchole mice somos todas mire para ahí mira cómo uno come cómo uno se come la fruta grave y el dueño no lo vino ni cuenta se va voy a meter la milleta ¿cómo se mueve uno de este país? porque yo lo canta es por esa razón amigos que siempre me van a mirar así con la ropa de trabajo todo mal vestido a veces hasta mal comido pero es para que a ella no le falte nada para que tenga todo lo que necesita para que ande al 100 a ver recorrete un poquito para allá mi troca amigos como pueden ver siempre tiene que andar al 100 mi bebé ay cabrón yo pensé que estabas hablando de mi no, no estoy haciendo un video de mi troca ¿ya acaso te conozcas? si, si si eres una chica probablemente ves un viejo pero ahora lo verás muy joven si, 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 si dale pues dale pues Bueno, cada quien da las ofrendas como quiera Hemos llegado al final del video Y recuerda, yo soy Mister Asombroso Pero tú eres mucho más asombroso que yo Vamos con los saludos Y nos vemos en una próxima ¡Gracias!